Música Mira en lo profundo de mi corazón Pon a prueba cada pensamiento Y si no te agradezco lo que ves Límpiame otra vez Mira mi conducta y mi razón Hasta la simiente de mis huesos Y si no te agrada lo que ves Límpiame otra vez Quiero ser, ser tu alegría Otra vez Limpio mi vida En lo ancho y lo profundo de tu amor Sumérgeme, sumérgeme Condicióname al llamado de tu voz Enséñame y límpiame otra vez Mira cada esquina de mi habitación Mis motivaciones y mis sueños Y si no te agrada lo que ves Límpiame otra vez Quiero ser, ser tu alegría Música Límpiame otra vez Limpia mi vida En lo ancho y lo profundo de tu amor Sumérgeme, sumérgeme Condicióname al llamado de tu voz Enséñame y límpiame otra vez Vuelveme al deseo de tu santidad Guíame a tus pies Sobre todo te quiero agradar Quiero ser, ser tu alegría Otra vez, limpia mi vida Quiero ser, ser tu alegría Otra vez, limpia mi vida En lo ancho y lo profundo de tu amor Sumérgeme, sumérgeme Condicióname al llamado de tu voz Enséñame, enséñame Señor En lo ancho y lo profundo de tu amor Sumérgeme, sumérgeme Condicióname al llamado de tu voz Enséñame y límpiame Otra vez Otra vez No ancho y lo compré No ancho y lo compré No ancho y lo compré No ancho y lo compré